Con el objetivo de favorecer a la venta de artesanías elaboradas por las personas privadas de la libertad y contribuir así a sus procesos de reinserción social, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social realiza una expo-venta de artesanías en el Palacio Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco. La exposición permanecerá durante cinco días, los días 18 al 22 de julio, en los pasillos aledaños al patio central constituyentes jaliscienses. Volvemos a retomar esta expo artesanal penitenciaria, porque todas y todos merecemos una segunda oportunidad y porque este es un gran incentivo que tienen los reclusos, primero para tener una actividad dentro, para poder aprenderla, para poder incluso vivir de ella estando dentro de la penal y cuando salen tener una oportunidad de desarrollo y poderse insertar de nuevo a la sociedad como mujeres y hombres de bien. En el lugar se expondrán las artesanías más representativas elaboradas por las personas privadas de su libertad de los diferentes centros del sistema penitenciario, entre los cuales se contará con la venta de artesanías de bisutería fina, adornos de cristal, artesanías con Shakira, bolsas artesanales, tejidas de plástico, cintos, carteras y fundas de celular, productos de repostería y cafetería, entre otros. Informativo Parlamento, Paola Murataya. Acabar con las telarañas que se formaron con los años, debido a la saturación de cableado aéreo de líneas telefónicas e internet en la zona metropolitana y que provocan afectaciones a los peatones y al paisaje urbano, fue el objetivo del foro Orden con el Enredo, que se llevó a cabo el día de hoy en el Congreso del Estado. La finalidad es recabar propuestas para modificar el Código Urbano a fin de construir el andamiaje jurídico que permita a las autoridades municipales ordenar esta problemática. La diputada promotora de este evento, Priscila Franco Barba, dialogó con expertos en la materia, funcionarios de dependencias municipales, representantes de colonias del área metropolitana y de empresas de telecomunicaciones, para conocer su punto de vista sobre este tema. La idea es facultar a los municipios para que regulen y organicen la infraestructura y el equipamiento de telecomunicaciones a través de un plan de ordenamiento, desarrollen acciones para disminuir la contaminación visual en la imagen urbana y proteger la integridad de los peatones. Estuvieron presentes la diputada Mirela Alejandra Montes Agredano y los legisladores Julio César Covarrubias Mendoza, Óscar Vázquez Llamas, entre otros. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Esta mañana la diputada Marcela Padilla dio a conocer la iniciativa de reforma al Código Urbano del Estado de Jalisco, para que las nuevas construcciones cuenten con sanitarios inclusivos con camas cambiadoras para personas con discapacidad y adultos mayores, misma que presentará ante el Pleno durante la próxima sesión ordinaria. La legisladora señaló que con esta reforma buscan que tanto los espacios públicos y privados de gran afluencia incluyan este tipo de cambiadores para que las personas cuenten con espacios dignos, seguros e higiénicos. Con esta iniciativa buscamos que desde que se planean los proyectos arquitectónicos de las nuevas construcciones, ya sea una obligación incluirlos como una política pública en materia de inclusión y accesibilidad universal. Asimismo, expuso que esta iniciativa surge de la propuesta y activismo que desde hace varios años emprende el joven Daniel Roblesaro, a favor de las personas con discapacidad y con quien ha venido trabajando de la mano. El hecho de que un sanitario cuente con una cama cambiadora, permite un espacio más amplio que uno tradicional, destinado solamente para los bebés. Y decirles que también otro de los temas que se ha impulsado con nuestra compañera diputada Marcela Padilla, es que el presupuesto lleva una perspectiva también de inclusión. El presupuesto interno del Congreso, no solo para ajustar los baños como bien lo planteaba Marcela, sino para convertir por fin ya a este edificio en un edificio incluyente. Insistió que con esta iniciativa buscan que desde que se planean los proyectos arquitectónicos de las nuevas construcciones, sea una obligación contemplarlos como una política pública en materia de inclusión y accesibilidad universal. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal que preside la diputada Ángela Gómez Ponce, revisó este día en sesión ordinaria diversas solicitudes de juicios laborales solicitadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, referentes a los ayuntamientos constitucionales de Tonalá, Guadalajara, San Martín de Bolaños y Lagos de Moreno, Jalisco. Entre las anteriores, destaca el inicio de procedimiento contra el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, pues al resultar la votación en empate en dos ocasiones se pondrá en la orden del día de la próxima reunión de la Comisión por así marcarlo la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mientras que el resto de procedimientos se desechan por improcedentes. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas.